3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Esto se emplea Una forma mágica con la que es el choque rapea Una forma muy cruel para que negro se la crea Unos vienen, otros rapean Otros no aprendieron Pero igual dan pelea como sea Eso es notable, yo soy tu padre Tengo que encargarme de demostrarte que eres un fraude Vale lo mismo que mi puto alcalde Porque no tengo En Villa María estamos viviendo un infierno Mientras que tú dices soy de calle Pero solo es en tu puto cuaderno Porque tú paras interno En cambio yo lo gobierno Tú eres un osito tierno Esas sandalias no entiendo Así tú no estás creciendo Porque tú sí la cagaste Ese es un desastre Las sandalias y dónde caminaste En puras veredas es lo que te queda Yo he sembrado toda mi tierra He demostrado cómo gano a la perra Porque yo soy el freestyler que le aterra Este freestyler ya nada hace Porque tan solo me das pena Tengo freestyler o tenga zapatillas Me llegas al pincho Solo es una tela Y está en la escena De rapea, men, así te duela Llego a demostrarte todo de mi escuela Y cómo carajos he servido en toda mi escena Porque si yo no rapeara Tú tan solo darías pena Es la diferencia Entre el que habla de comida Y el que busca la cena El que suena en todos lados No me de la última Oye, está dado Te lo juro que a ti ya te he ganado Cuántas carajas cosas has lanzado De temas que me has escuchado O de cosas que tú has escrito Pero yo nunca me complico Porque me enseñaron a hacer improviso Desde chico ¡Tieeeempo! Se te escucha muy fuerte a veces Y callos no Bájale un poquito mi micro por favor Si para saca vale Sí ¡Sí, ok! Quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba. Ok, negros, 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 ok. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1... Un minuto y no dijo nada, brother, tú no lo ves. Si así rapeó ese minuto, brother, ¿qué va a hacer después? Cero en métrica, cero en punza, cero en flow, también en fluidez. Si vas a rapear así, mejor voy a sentarte de una vez. Porque me voy a llevar los tres, no los voy a dejar para después. Yo quiero ser el mejor del año, yo no quiero ser el mejor del mes Esta mierda conmigo no es, te se comas también para vez Mano no me digas que he pisado otro barrio que tu barrio estuve ayer No me digas nada mano, no te conozco loco de que me hablaste Y tu dices que yo soy el puto desastre Hablas demasiada mierda, tu boca necesita de un sastre Hablas de mis sandalias, el que viste Jordan y nunca jugó básquet Hijo de puta que me hablas tu del aro, si tú nunca saltaste Nunca te vi en un barrio porque no tuviste el equilibrio, fallaste Dices que estabas en plena batalla y en plena batalla desmayaste Como yo hijo de perra en plena guerra, sierra que te desfasaste No pasaste la raya, mi sombra a donde vayas Yo te puse una muralla, todavía no estás a la talla No me ganas batallas, te he ganado dos veces seguidas Te gano la tercera seguida, no me ganas nunca en tu vida Aunque no quieran aceptar el número uno en la liga Eso lo sabe tu padre, tu madre, amigos y amigas Lo sabes tú toda la vida Así será cuando me muera y las tres vidas seguidas Mi nombre no se olvida Uno, tiempo Él no sabe de calle ni improvisaciones Pero me presume y cree que lo pone Pero no se trata tan solo de hablar Sino de representar y poner cojones Así que tú me vas a hablar ¿Quién de los dos ha salido más representan naciones? Yo he salido por todo el mundo ¿Y tú en Lima? Bonitas vacaciones La pasaste bacán Eso me parece fenomenal Pero fue a Lima y la verdad la gente le dijo ¿Joke por fin regresaste hasta acá? Porque regresó hasta Lima Lo vieron a este marica Un saludo pa' mi compadre el Zika Acabamos de encontrar a Cutipa Para que tú sepas te lo dejo claro Porque me criticas por la tabla hermano Pero hay algo si es que abajo me he levantado Sé que estoy arriba en la tabla Él puede estar arriba de una manera infeliz La única forma que esté alto en la tabla Es acostándote con la nariz Por la altura que tú puedes alcanzar Pero me da lo mismo mi pana Si en internacionales no puedes criticar Si de tú ningún lugar Así que quieres hacerlo Oye compañero Más encima critica los chistes Y el Hawker El broma 2.0 Sigue Y ya toma el micrófono ¿Qué te pasó? ¿Estás nervioso? Sigue Es que rapear así calmado Pa' que no se note que estás muy ansioso No tiene flow, no sabe rapear El Hawker lo hace, todo hablado Tiene menos flow que Anuel y Bad Bunny Rapeando con el autotune apagado Última Y se lo dejo bien claro Oye mi hermano Pero si vengo Y lo hago yo de un disparo Claro que él va a ganar la carrera del rap Obvio, ventaja y caleta Si el narigón culiao se pone en la pesada Y la nariz en la meta Tiempo, tiempo, tiempo Uno, dale, dale, dale Tiempo ¿Y para qué contar? Si Nitro ya sabe que en todo este tiempo perdiste Tú me dices que yo no le pongo flow solamente porque ese doble tempo La verdad me parece muy simple El Nitro me habla de mi nariz ¿Y qué? ¿Se supone que debo ponerme triste? Bueno, yo aprendí a quererme mucho más de lo que tú ya aprendiste a herirme Bueno, y es simple Pero ¿cómo matar a este MC? Que es la mejor rima de todas las que tiraste Fue hablándome de mi nariz Y ahora que te miro los ojos Me recordáis a Randall de Monsterin ¿Ya? Sí Porque ya no le sirve asuntar Ahora su opción es solo hacer reír ¿Qué le saca el punto? ¿Y qué es lo que pasó a este pendejo? ¿Quién me dijo que era bueno? Le sacó el pellejo Oye, niño Que parece que yo a ti no me asemejo Pero es de trilogía Y Kaiser Y Teorema sin trilogía han llegado lejos Sí En cambio, Nitro Pongan el MP3 del violín de Don Cangrejo ¡No! ¿Cómo me me hueéa por los puestos? Hey Oye, Nitro Si herís terrible poco desenvuelto Tuve tantas cosas que decirte Pero se me está acabando el tiempo ¿Ya? ¿Por qué no mejor tú le explicáis A todos los que estaban mirando esto? Sí ¿Qué es lo que hay ganado? ¿En qué parte hay representado? ¿Ya? Sí ¿Y cómo haciendo ese doble tempo? Decir que soy yo el que lo rapea todo cuadrado Puedo meter una metralleta y no te gusta Pero parece que eso no es para ganar la trifulca Porque una metralleta no es nada Un poeta piensa en porter las pausas No en soltar todas juntas Última Última vez que yo veo a este niño Que no sabe fluir Hey Hey Que me mira con esa cara Y sabe que yo lo trajo de kit Hey Hey Es lo último Pero Nitro es tan estúpido Que piensa que puede pegarse el VIH Por un baño público ¡Yep! 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 ¡Uno! Nitro No es un rapero inteligente Nitro ¡Eyo! 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 Mira como toco Parece lo que es bueno Y no dislea Te doy tiempo Lo paso ¿Qué tal bueno? No hay rechazo Cuando cojo el micrófono Solo crezco otro temazo Y mira como pasó Como siempre va el fracaso K-H-A-N Ganó hasta lo escaso Nadie que pueda competir Contra mi cabrón Porque yo no soy ningún pido Pero lazo unos flechazos Que flip flip Mira como crisis Entra bien No hay un nivel Para lo difícil Entro como nadie Cuando igualan cada límite Yo no soy el rey sin corona Soy el príncipe Pero cuando traigo Nada más Como la timidez No hay nadie Que compita con mis límites Y aún así Los cabronazos Creen que son los mejores Pero hablan de libros Que no han leído Ni los índices Mira como lo hago La groshi Lo pongo caliente Todos dicen que flow shit Este cabronazo Se cree rapper Y es yonki Va de leer mi libros Y no le lee sinopsis No lee na No sabe la cena K-H-N viene y no entrena Pero hasta lo suena Yo soy el cabrón Que suena diamante plena Nadie puede competir Contra el mejor Porque apenas entrena Yo soy el cabrón grande Mira como lo hago Siempre lo hago Soy diamante Y tú No eres ni aspirante Ellos botan tus rimas Para no parecer ignorantes Pero no te entienden Eres como Sweet Pain Un dolor que está verde Nadie puede hablar de daño Si no le duele siempre Yo vengo con el dolor De un viernes Fuck them Mira como rompe el cóctel No puede ni cabearse No sabe ni tu nombre Te escondes debajo del revólver Yo estoy tan montao Que hasta monto los cortes No hay nadie más que me soporte En el micro recordará mi nombre Gachen está enseñando El dulce y el dolor Que se coma una gran polla Y mañana igual te enseño A ser un hombre Última Mira como rompo el loop No hay un versus Porque yo ya sí soy Jesús Nadie puede con mi cruz Pero cuando cojo el micrófono Te rompo hasta toda tu cruz Ya no hay luz Mira como no hay una similitud Que pueda competir con un rapincito Que está follando ese culo a la actitud Tiempo Turno para Sweet Pain Turno para Sweet Pain Tomo va Se lo damos en 3, 2, 1 Romperos Sweet Pain Este doyago ya perdido Lo tiene bien claro No había que decirlo Enhorabuena por venir aquí Cuando estás oxidado Dentro de cada micro Yo te parto Yo te pego un de in vitro Tú no puedes ver mi son Te pebo como un par de litros Y está claro que es constante Can antes era el niño diamante Pero es que no supiste pulirlo ¿Qué voy a decir? Se parto dentro de este vid No tienen nada que decir Hablar del índice del libro Si no saben ni escribir Te enseño de estilo y calibro Cuando rompo en cada vid Eso es lo que pasa ¿Cómo vienen a decir? Son los ignorantes Si no me sienten a mí Porque está claro que hablo del libro Yo soy Antus Uxley Voy a hacerte el freestyle Un mundo feliz Esa no será si saben ¿Y qué van a decir contra este tío? Yo miro y sonrío Estaba claro que no vas a escapar De mi frío Se te sobra que esta mierda Saga en nada tío Y está claro que podría hacer El minuto de respuesta Y dejarlo todo respondido Pero solamente suelta relleno Parece que tiene la boca Embasadita al vacío ¿Qué van a decir? Tú no tienes nada contra mí Siempre te lo pillo Y es que está claro mi hermano Que cada vez que rapea Dentro de un escenario Escucho los grillos En mi barrio no se escuchan tiros Pero sí disparos De esos que se meten por los pillos Y a este cabrón No le sirve el índice Ni ser el príncipe Si ya le he robado el castillo Sigue Claro que sigo mi gran ¿Tú qué coño vienes a contar el trap? Me regalan los tres puntos contra GAN De verdad que no hacía falta Dentro de este clan Dicen que no me entienden Claro que no me entienden My man ¿Cómo iba a entenderme sobre el plan? Tengo tanto contenido Que pa' poderlo juzgar Tienen que hacer una liga aparte FMS All Stars Última Última A base no me queda Modo ir ubicarte Tengo con mis brazos Soltando súplicas Lo veo tan solo Con ese es tu mirar Es imprenunciante como tengo El pido que te rap Y te lo quiebro Como sueno alegro Antes daba guapo Sonaba en modo alegro Pero por favor Parece que un tumor en el cerebro Me lo ha jodido Vos creís que estáis pa' esta liga La pulenta Y si decís que decís ¿Por qué los resultados no lo muestran? No lo demuestran Solo muestran lo contrario No ha ganado nada en calle Y ya viene al escenario Lo que los puestos se ganan Su nombre O porque a la Red Bull le cayó mejor Sí, de eso se trata A mí no me mandan lata Pero le gustan los chupapicos Que lo hacen ganar plata Fueres como vos Esos jueones que no saben de hip hop Que yo pa' rapear en tribunales Te pedía permiso Vos decís Ay hermanito Contigo yo improviso Le ponés muy bueno en el desquicio Y después decís Nunca había visto tanta plata en el piso Eso es entretea como lo hace el Pepe Tú eres puta Pero a mí me llueven billetes Y eso que tú eres la teibolera Yo te pego con un palo O de meibolera Es que hace esas técnicas Que son certeras Cuéntale que las tirábamos En las callejeras Hace rato Hace rato Lo puedo improvisar Y ponerle el formato Esto es matemática ¿O acaso no lo ves? Cuatro menos siete Pues quedas con menos tres Y ahora voy a grafitar Al grillo lo voy a matar Que a mí me lanzan lata Eso no está mal A ti no te la mandas Porque eres poco profesional Siempre hablando de poesía La poesía no se vende Lo dijo todos los días Era un poeta Que demostraba la rebeldía Pero al primer patrón Me lanzó tres groserías No, no sabe Siempre mi compare Diciendo a este weón Que son tales por cuáles Que es un culiao Que es un conchetumare Te invito pa' mi pobla Para que aprendas modales Dale Esto es de verdad cabrón Por eso es que yo Vengo desde Concepción Que nos vía a callejeras Gané de Arica a Puerto Montt El capitalismo En su máxima expresión Tú lo sabes broda Que yo le estoy ganando A este carajo Por eso no ultrajo Te veo el gorro Y yo me relajo Qué pena que ahora a ti Te esté ganando los de abajo Esas son rimas suyas Porque este raperito Nunca me ha metido bulla Yo decía Nunca había tantas monedas En el piso Después te toca a ti Pepe por mientras Yo improviso Chico, vigila lo que te pones Te lo complico en el micro En un carito con leones Tú eres un leoncito Y yo vito con leones Yo tiendo al infinito Tú tiendes al puesto que te ponen Dime lo que te propones Cómo mi polla te comes Te la metiste en el cuello Y te llegaba hasta el abdomen Yo solamente vengo A por el billón de billones Quieren ser un semillón Ese millón de semillones Por favor Ese millón de semillones ¿Por qué tan chulito pones? ¿Por qué coño te propones? Dime a lo que tú te opones No rapeas en condiciones Y aunque no lo creas Solo tocan los cojones Los toca Aunque no lo creas Porque fluir en el ritmo Pa' él una odisea De hecho Si te fijas En la forma que rapea Es más simple Que el mecanismo De una polea Oh yeah Loco Rapea bien Porque poco Lo dan a cien Choco contra tu cien ¿Cómo es? Yo derrito siempre al garito De una torta a la cien Te la quito Siete enanitos Se siente pablito ¡Ay mi madre! Última Así es como se rapea de verdad Así es como se tirotea Y empieza a agujerear Que vas del PSG Que vas del PSG Es por la presión Que si entres contra Ginés Tiempo Se desata el alicantino Se desata Y oh rey Tiene mucho que decir Tu turno Ah, 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 ah ¿Cómo es? Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Mi coño ya me está pasando Te disloco Has visto Dices que eres un mero En una edisea En el foco Él dice Choco contra tu cien Pero a ti te falta cien Porque tu cien Choco contra el choco A ver si aprendes Contra ambos Yo soy el cabrón Porque traigo siempre El comando Dices que lo va a vender Es evidente Si él vende hasta Los apagados Que tenía de adolescente No has visto su insta No has visto su twitter Parece que su cm Es un jeepers creepers ¿Cómo es? Tu talento se va a la puta mierda Pues te lleva a las redes El puto padre de Neymar Dices que yo no sé fluir bien Pero cállate al resto que le den ¿Has hablado de mi nacional aborto? Si la tuya es más falsa Que la Champions del Oporto ¿Quién la recuerda? ¿Quién se acuerda de eso? No te pongas travieso Lo siento ya el sabueso Tu nacional es evento Era Dory con Alzheimer Protagonizando Memento Así que cállate Nadie recuerda eso Yo soy el cabrón Mi mierda ya de carne y hueso Voy del PSG Seguro En nuestro contador personal Vamos 6 a 1 Tiempo ¡Suscríbete al canal!